Este es un 2010 Hyundai Genesis. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.8 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio del satélite XM, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero, control de audio en el volante. Y este vehículo tiene menos de 46,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.